Se escucha bien raro Ok Se escucha como unos No sé, un poco Es que es cosa del No sé si es cosa del OBS o del Bueno, yo creo que es cosa del De la capturadora Yo creo que voy a tener que solucionar eso A ver cuándo Ok Bueno, ¿Cuál era la siguiente misión? La siguiente misión tenemos que ir a derrotar A Navoris Tenemos que ir a Espérate, voy a comer un poco Teníamos que ir hasta allá arriba de la torre Esa, con la morra esa, ¿no? Revuelto de hongos Ah, espérate Este mero, hombre Véngase Puta, me fueron echados dos de estos, güey Momento retraso A ver Ah, mira, pues tengo un chingo de plátanos Está con eso Cersei Hola, César ¿Qué pedo, César? Pero, mano Hola, zorra Hola, zorro El Pitch, el Joy No sé qué Roma Y el Hero Warriors ¿Para cuándo? Híjole, güey Probé el Probé el El que te dejan ahí de pruebas Y no me convenció, güey La neta Me voy a esperar a que esté en oferta Una oferta cachida Y a lo mejor y si me lo arrebato, pero Ahorita No, güey No se me antoja Se me antoja más pasarme Luigi's Mansion Que les voy a platicar Mira, mientras me chingo un cigarro Les voy a platicar mi trágica historia Con Best Buy Para los que no sean de México Best Buy Es una tienda de electrónica Estadounidense Que tiene un montón de sucursales Acá en México Y pues anunciaron que por culpa del Corona Chan Pues van a cerrar todas sus tiendas O sea, van a cerrar operaciones en México Y están liquidando todo Todo lo que tienen en sus tiendas Lo están liquidando Y están vendiendo todo baratísimo Había juegos de Nintendo Switch, güey Juegos chidos, güey Este, güey Este estaba en 520 pesos Estaba el Mario Estaba El Luigi's Mansion El Smash Bros Puta, un montón de juegos O en 500 pesos Y cuando quería comprar Quería comprar esos dos O sea, me parecía agregar al carrito Y agregar al carrito El Smash El Luigi's Mansion Y el Ay, ¿cómo se llama? El Link's Awakening Los eché los dos Los eché los dos Los tres al carrito Y ya cuando quería pagar No me dejaba pagar Porque me decía que solo había existencia O sea, no me los agregó al carrito Y luego dije A ver, lo voy a agregar otra vez Y luego decía No, pues en oferta Solo en tienda Hijo de la Hijo de la Hijo de la Hijo de la Y no me dejó comprar, güey Ya estuve quejándome en Twitter Y yo, pinche, pues va Que cierran la puta página La verga Si no van a dejar comprar Hijos de su puta madre Y pues Ya en un ratito Te apareció un mensaje De que estaban arreglando pedos Ahí que estaba muy saturada La página Estaban vendiendo Nintendo Switch, güey Nintendo Switch Lite En dos mil pesos Volaron esas madres, güey Y la Nintendo Switch Esta, la que yo tengo, güey Que yo la compré En ocho mil bolas, güey Ya hace rato Estaba en cinco mil quinientos Cinco mil quinientos La Nintendo Switch, güey Que a mí me costó Ocho bolas, güey Hijo de la ¿Cómo me arregló, güey? ¿Cómo me arregló? Y todas esas Todas esas Switch Las acapararon, güey Puro pinche revendedor, güey Esta va Esta va Para los que compraron Las Nintendo Switch Para revenderlas Hijos de la verga Yo no me enteré Que iba a haber liquidación Empezó hoy Hoy en la madrugada Empezó la liquidación Total de Best Buy, güey O sea, en la madrugada Empezó, güey Todo ese pedo Güey, si me hubiera enterado No, morro Yo hubiera sido Uno de esos hijos De la verga Que compraban Todas las Nintendo Switch Posibles Hay pantallas, güey Con quince mil pesos De descuento, güey Pantallas 4K Mamalonas, güey De sesenta y cinco pulgadas No, mames, güey Smart TV Con Android TV La chingada Si un maya se desmaya Sigue siendo maya Sí, porque Desmaya Viene de la conjugación Del verbo desmayar Y maya Pues es un Gentilicio, ¿no? Es una tribu Es un miembro de una tribu No tiene nada que ver, güey Te ha cagado Tu juego de palabras Pero sí, ya me lo habían contado Hace tres años Qué suerte ¿Dónde sacas tanta belleza? Pues ya te la sabe Aquí nomás, mira Mi mamá me compró un jabón De conchanaca Que se llama ¿Cómo? Sponjabón Sponjabón con conchanaca Conchanaca O algo así como se llama No sé Que es como aclaradora de piel, güey Yo tengo como mar O sea, estoy blanco Pero tengo como marcas así De los granitos En la cara No tengo la piel cacariza Gracias a Dios, güey La tengo así Terza y suave Como culillo de bebé Y me ando echando Ese jaboncillo, capo Para que se me quiten Las manchitas Y luego me pongo Mi teatrical células madre Después de bañarme No, hombre Soy todo un pinche metrosexual, güey Esto del YouTube, güey Me está haciendo Un pinche joto bien Eres muy güero Si les dijera, güey Si les dijera Que tengo fotos ahí De cuando yo estaba niño Tenía el pelo como saiyajin, güey Ya con el tiempo Fui ganando pigmentación Y se me oscureció el cabello Pero Pero antes tenía el cabello rubio, güey Rubio, güero, güero Yo soy de esos pocos Que pueden decir Cuando yo estaba chiquito Yo estaba güerito Porque es real Y tengo evidencia irrefutable De que es verdad Lo que estoy diciendo Culero, yo quedo en la máquina Del tiempo para lo mismo Sí, güey En primera fila, papá Viendo todo el show ahí, güey Ni en la WWE Hay tal espectáculo De fuegos artificiales Como el 911 Híjole Instabaneado de Twitch Compa, ese tema No se toca, mi hijo Dele para afuera, mi loco Es por la cámara Has de estar gris oscuro No, no Estoy blanco, güey De hecho estoy más amarillo Estoy blanquísimo Me quito la camiseta, güey Yo creo que si salgo de noche, güey Si salgo de noche sin camiseta Se me broncea el pecho Con la luz de la luna, güey Al chile Nunca había visto Nunca había visto Un tono de piel tan blanco Bueno, no voy a empezar A hacer chistes de eso Porque Porque luego me funan Y me banean Y de todo lo que sea posible Sí, pero Juan ¿Cómo estás? Bien pinche guapo, güey ¿Qué estás respondiendo, güey? Voy a poner un comando, güey Cada vez que alguien Pregunte cómo estoy Le decís bien pinche guapo Está, deja de preguntar Deja de preguntar mamás A ver si no te pones Tipo Trump Todo cheto de 5 pesos Nada, güey No, no me voy a broncear Nunca Nomás me voy a quitar eso De las manchitas Que tengo en el cachete derecho, güey De hecho Lo tengo en el cachete derecho Esas manchitas Ya que se me quiten a la gabe, güey Y ya pues con la dieta del sushi Que ya la cancelé, güey Ahora estamos Estamos a dieta, pero bien Y luego Loco, se enteraron del notición Ayer, güey No, antier Creo que fue antier O ayer, ayer o antier Aprobaron Aprobaron la primera vacuna Del mundo, güey La de Pfizer La aprobaron en Inglaterra, güey En Inglaterra ya están Produciendo vacunas Y van a empezar A vacunar a toda su población ¿Cómo verga tú estás? No estoy culero Eso sí A ver No soy aquí Modelo Modelo de la antigua Grecia Pero Pero O sea Me defiendo, güey Pues ya Ya hay vacunas, chavos ¿Vacuna de qué? Decía Del Del pinche coronavirus Cabrón Que no se entera Abajo de una piedra ¿O qué? A ver Me la jalé con cicatricure Ay, se le tapó El hoyito de la uretra ¿No, güey? Ja, ja, ja Pfizer Pfizer hizo el Viagra Esa vacuna Podría ser la verga ¡Ah! No, te mamaste, Charles Charles La vacuna más verga del mundo A lo mejor te la inyectan Y te vas a tu casa Con tremenda erección Que no te baja en dos semanas A la madre Ja, ja, ja Oh, buenísimo La vacuna, eh Víctor Hola, mi pana ¿Qué onda, Víctor? ¡Ah! Vamos a ir bien parking ahí, güey A ver No quiero mucho acá Ok Ya me Sigue el fumarrito Así que Vamos a continuar Espérate Aquí está el mapa O sea Lo siguiente que tengo que hacer Esnabor Y la bestia del rayo O sea Tengo que ir con la morra esta La que tiene la cabeza Demasiado grande Respecto a su cuerpo Y pues agarrarme Pergaso con la Con la vieja esta, güey Primero Lo que voy a hacer Es ver Cuántas flechas tengo Porque necesito un montón De flechas bomba Ah, bueno Pues tengo hasta Para tirar como confeti, güey Tengo un chingo Arcos Voy bien Me gustaría Más resistencia Quiero ver No tengo Nada De esas madres De valor Ah, mira Tengo la plegaria De la Mifa Califa Mira Si me muero Y hay otro Y hay otro por atrás Del castillo Como por esta zona Pero es que Llegaria está bien cabrón Porque hay guardianes Voladores De eso A mi tío le gusta Ponerme cucharita Híjole, güey ¿No se habla del tenedor? ¿O qué? Me inyectan la vacuna Y termino con tremenda Jeringota Cinco vacunas Imagínate, güey Que salga la nota O en Brasil Vacunaron a un güey Y en vez de curar el coronavirus Le curaron la La disfunción eréctil No, bro He encontrado la cura Por la disfunción eréctil A ver Pues ya tengo esta babosa, güey Mira Yo creo que sería mejor Desbloquear Desbloquear a las bestias Y en una partida de estas En un capítulo, güey Derrotarlas a las tres Que restan Creo que estaría más entretenido Sería como el cierre, güey Derrotar a las tres bestias Y ya el siguiente capítulo Pues sería pelear Contra este cara de verga Entonces ¿Dónde estaba la siguiente Madres? Era como por aquí, ¿no? O era por acá Creo que era aquí En Hebra No, no, no La aldea Orni, güey Está como por aquí El águila Volando por encima De esta madre La cordillera de los Andes Bueno, vamos a ir acá, güey Vamos a desbloquear A todas las bestias divinas Para agarrarnos a pergasos Se me cayó el directo ¿O qué? Que no habla nadie ¿O qué? Ah, no, está bien Ay, verga Me asustan Ya está, güey Les tiró un anuncio Pues sí, güey Yo también tengo deudas Eh ¿A dónde? ¿Por qué tan elegante, Homero? Bueno, ya vamos a cambiar la ropa Porque aquí hace mucho frío Eh Vamos a ponernos esto Equipar Y Esto Ya llegué Anda chido Ando bien Al chile, güey Ando feliz Hoy traigo toda la actitud Vamos a poner esto Para escalar más rápido Y Necesito la espada De fuego Espada del augurio Déjame ver Más allá de lo evidente Ahí está Bueno ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir hasta Donde estaba ese güey, ¿no? Esta es la hija Del vato ese Que se fue a pelear con la Era por un lugar de nieve Allá, güey En ese templo Por ahí debe estar ese vato Tengo entendido Y tengo que hacer Como la prueba Esa de Me la voy a teletransportar Directamente Ya me voy corriendo Nomás ahí para arriba Consejo Be like Presiona B Para correr Me salieron Tres anuncios A la bola A este premio triple Loco Emocionate Como cuando te salen Tres tazos En los chetos Es de festejar Me mientas la madre Si pudiera leer tu nombre Porque no sé Cómo se dice Lo haría Pero yo los cobro Las mentadas de madre Mientras morras Cobran los zings Un chinga Tu madre mío Vale mínimo 100 bits Puedo volar Este vato Estaba aquí O tengo que desbloquearlo Para que aparezca aquí Pues yo que sé Pero yo me llevo esto Matanga dijo la changa Ok Pues tengo que ir Tengo que ir Con el Ah pues no ha habido Con el patriarca Wey Tengo que ir Con el gran patriarca Primero tenía que ir Con el gran patriarca Hablar con él Y que me dijera Oye Que es eso Que traes ahí Andas feliz O es la espada Destructora del mar Del mar Y sigo chingando Con el mar O el mal La espada Destructora De la oscuridad De tu mano No Ando bien contenta Y de verlo Patriarca No Me sale más Varo una puta Del centro Con Trato de novios Cállate güey Te va a salir Más caro Porque vas a terminar En el hospitalizado Y posiblemente No regresas A tu casa A ver Vamos con el gran patriarca ¿Dónde está el gran patriarca? Ah mira Aquí está Se ve el viejo Choto ¿Qué anda haciendo? Dime joven ¿Viniste a visitarnos? Bienvenido a Tres puntos Pues claro Está viejito güey Está como el Amblo Se queda pensando Sus diálogos Y luego lo dice Dice una oración De siete palabras Y se queda pensando Otros dos minutos ¿Será posible? ¿Es artefacto Que llevas en la cadera? ¿Es lo que creo que es? Sí Son quesos Vendo quesos Son rubatos ¿Qué modal es los míos? Discúlpame Mi nombre es Tecon Ala Y soy el patriarca De la aldea Orni Puede que me traicionen Mis ojos De anciano más ¿Acaso no llevas La tableta Sheik En la cintura? Encina es Cielos Entonces es cierto Eso significa Que eres un campeón Como rival Y uno de los pocos Capaces de pilotear La bestia divina Va Medo Va Medo Eso es imposible El último campeón Desapareció hace 100 años El muchacho será descendiente Y habrá heredado La tableta Sheik Te ruego que me disculpes Estaba sumido En mis propias Elucubraciones Ojalá Uy wey ¿Por qué hablas así? Bueno Sony ¿Qué mierda es eso? Descendiente de campeón Si fueras tan amable De escuchar lo que he de decirte Te estaría eternamente agradecido Di Pregúntale a tus amiguitas Cuéntame La espada destructora de úteros Arriba en el patriarcado Te lo agradezco Te lo agradezco de todo corazón Ahora que Sé que desciendes de un campeón Hay algo que debo pedirte Déjame que escoja Las palabras adecuadas Hijo de tu puta Que me empieza a amamentar La madre ahí Humildemente te suplico Que detengas a la bestia divina Va Medo Que sobrevuela la aldea El único modo De frenar a la bestia divina Es haciendo Que un campeón Se apodere de ella Desde el interior Intenté explicárselo Lo mío Lo más obstinado De nuestra tribu Pero no entienden De razones Teba y Hart Volaron al encuentro de Medo Para ponerle freno Pero no lo consiguieron Y Hart quedó lesionado Teba logró escapar Sin heridas Pero temo que su intención Ahora es enfrentarse A Va Medo Sin ayuda Tú que decide Tú que desciendes De un campeón Escucha mi súplica No, 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 no Usted mámele Debes hallar a Teba Si unen sus fuerzas Cabe la posibilidad De que logren frenar A la bestia divina Va Medo Ah, perro Ah, perro Ok Entonces ya está Ya está este vato Eh, ¿por qué me marca aquí? ¿A dónde tengo que ir o qué? Tengo que ir a platicar Con el Tengo que ir a platicar Con el chico este Que es un animu Pero pájaro Este güey Ah, no Tengo que ir más para abajo Con ese güey ya platiqué Quítese a la vieja Pinche vieja Sáquese Tengo que ir hasta allá abajo Por allá abajo hay algo A ver ¡Sáquese! Pues se supone que es aquí O tengo que ir para arriba No entiendo nada O con este güey ¿Qué? Pues aquí abajo Ya no hay nada, güey ¿Qué tengo que platicar Con este vato o qué? Ahí A ver Eh, buenas Ya viste Ya viste que arriba La bestia no sé qué Sí Sí, la vi Buenas noches, jóvenes ¿Qué onda, Alejandro? Se muere No pasa nada Me obliga a ayudarle A la tía todos los días Yo no lo soporto Cá, pinche huevón Yo sé trabajar Una dieta Quiero que sea una mía Donde pueda vender Todo lo que se me antoje Voy a hacer competencia A mi mamá Donde podría haber Mi propia tienda No me cuentes Tu vida, crack Tengo que ir hacia arriba O sea, tengo que ir Hacia arriba A veces hacia abajo Porque aquí abajo No hay nada Se pone caliente Cá, dale y bajo Mamerto, güey No mames, pinche Ni bien he hecho Ese güey Está hecho A mi imagen Y semejanza Gracias a Dios Soy cagado O eso dicen Y puedo vivir De ello A ver Ok O sea, tengo que Seguir subiendo ¿O qué? O tengo que volver A hablar con ese güey Y decirle Simón, jefe Efectivamente Ah, la esposa De este güey A tu conversación Oí tú Con el patriarca Aunque no era Mi intención Vieja Tienes que ser Pinche metiche Es cierto Que ayudarás a mi marido Te va a luchar Contra medo Temo que no puedo Hacer mucho por ti Salvo indicarte Donde está mi marido Ya sé dónde está De acuerdo Mi marido Se dirigió a un lugar Llama a la zona De entrenamiento Está en el desfiladero Oronen Al pie de la cordillera De Ebra Es un lugar De los guerreros Y practican prácticas De vuelos de combate Supongo que habrá Ido a aprovisionarse De armas Para volver a luchar Contra medo Te preocupes Mija Te preocupes Yo le voy a ser Pariente a tu A tu esposo Que se cree Goku Pero está más débil Que Yamcha Cuando te encuentras Al tu En videojuegos Porque me encontré A mi propio yo Uy datos reales Datos reales Yo soy un pinche Huevón de primero Lo bueno Lo bueno No mames Cómo quita esto Cómo quito esto Omitir Omitir Ese ya me la sé Huey Lo bueno Es que al parecer Siempre tuve la Habilidad de hacer reír Despierta Por favor Perdón A pesar que Estaba imaginándome Con ella Pegándome un Wow Chico Estás bien Te quedaste Como absurdo Unos segundos Si Perdón Es que te me ves Bien rico Supongo que te agobié Contándote todo esto De repente Hay algo que no entiendas Si necesitas ayuda No dudes Oye Si es cierto O sea Link Viene a ser como La representación De un humano O sea Sé que no existe Porque es como Un duende Un elfo Sepa la chingada Pero wey Si se casa con Con Mifas Y se hubiera casado Y tienen hijos Calificaría como Zofilia Eso Ustedes que dicen Los leo Ya no pasa Yo era nada Voy por ese Viejo choto Le voy a ayudar A vencer a esa babosa Ahí Al pájaro ese Nosotros Hizo amigos Pero Zarelli Nos hizo socios Que Zarelli Supongo yo Que una vieja ¿No? Ah Así se llama La vieja Hermanos Hermanos de leche Me perturba Tres puntos Wey Es que wey Es que si es Wey Eso es Pero Califica como Zofilia Pero Pero Todo arregla Eso Chale wey Si sería Porque es un animal Es un animal No animal elfo Hermanos de leche Compañeros de pierna Híjole No pues Zofilia Porque no es un animal Es un humano mágico Pues no es A ver Eso no es A ver Link Está hecho como 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 para que la gente Se siente identificado Con el personaje Ah mira Es un humano Es lo más parecido A un humano Nomás que tiene Tiene las orejas Todas culeras Uy Mamoncito Tal vez no nazca Nada En que a su madre Van a ser un tiburón Con orejas puntiagudas Todos los animales Mágicos Antropomórficos Si wey Son Pero a ver Es un humano Wey Lo único diferente Es que tienen las orejas Bien raras O sea Es como Es como un humano Haciendo cosplay De De duende De duende Prosti wey Hay un huevo de furros Ahí Es Eso Es eso Morir virgen Son trans A ver Tengo suficiente comida Que es lo que tengo que hacer Mira me voy a equipar Porque creo que es con las flechas bomba Creo que es con las flechas bomba Que tengo que destruir los carteles Para hacer la prueba Equipar A la vez Este está muy proste Este arco Mira me voy a poner este El que me hagan Dallé ahorita Hablar Que quieres Estoy ocupado Déjame ayudarte Estás dispuesto A seguir Ayudarme a masturbarme Está el vato ahí wey Con la mano Sobándosele el fierro Un momento ¿Cómo es que estás al tanto De lo que ocurre Con la bestia divina Bamedo? Supongo que has hablado Con el patriarca O con mi esposa ¿Verdad? Bien Entonces ya sabrá Que soy Teba ¿Y quién eres tú? Yo Soy Tu pa Soy Link Link Hey Juraría haber oído Tu nombre antes En algún momento Si wey Soy el pinche guerrero Más mamadísimo De todo Hyrule Bueno Link Si ya hablaste Con el patriarca Te habrá pedido Que me convenzas Para que reconcidere Las cosas ¿Verdad? Ancina es Muy propio del patriarca Contándole nuestras miserias Al primero que aparece Seguro que pretende Que me vaya antes De que Medo Se me engulla O como un insignificante Lombriz Pues lamento decirte Que no será posible No tengo ninguna intención De volver Mientras la situación No mejore Mi mejor amigo Cayó por culpa De esa bestia Lo que me convierte En el único guerrero Orni capaz De hacer algo Solo hay una manera De que me decida A volver a la aldea Orni ¿Cuál es? Derrotando al fucking pájaro Gigante ese que está La bestia divina Va Medo Que la bestia divina Va Medo Caiga del cielo Cuando ese monstruo Deje de ser una amenaza Para la aldea Entonces regresaré Debo de Debo domar a la bestia Divina Va Medo Como sea No pienso moverme De aquí Hasta que lo consiga ¿Me entiendes? Te comprendo Mendo Te entiendo Si Supongo que la aldea Te habrán dicho Como soy Seguro el patriarca La única forma De aplacar La bestia divina Va Medo Es ascendiendo Accediendo A su interior No lo veo La manera de entrar Sin que nos rostice Ah tu Tu Pérame Mira Cuidame Mi Shela Y watcha Lo que voy a hacer No tienes alas Pero valentía No te falta Mira Es así Solo los 5 campeones Estaban capacitados Para acceder al interior De las bestias divinas Por desgracia Todos esos héroes Cayeron hace 100 años Fue Ganon quien No olvídalo No necesitas saber Nada sobre el asunto Para acceder al interior De Medo Pero si necesitas saber Que debes ir con cuidado Al intentar entrar Te dejará carbonizado Con sus cañones Ahorita Me la ves Manos Le van a faltar Bueno Alas Le van a faltar Para pelármela Por eso Debo ponerte a prueba Antes En esta Quebrada Existen unas corrientes De aire Ascendentes Asombrosas Los guerreros Orni Acudimos Acudimos aquí A entrenar Con nuestros arcos En preparación Para combates aéreos Las corrientes Ascendentes Son tan poderosas Que cualquiera Podría volar O dejar caer Con un trozo De tela Ok Si, si, si Vamos Dale Ya mucho ¿Me das un consejo? Vamos Me rifo Pues adelante Prueba Tu suerte Debes acertar 5 blancos Con tus flechas Tienen que ser Flechas Explosivas Porque no Me las quiero Gastar Espérate ¿Cómo se ponía? Ok Mira Vamos a poner Las normalitas Mira Vamos a pegarle A esta Oh, GG Wey Está easy esto ¿De qué me De qué me perdí De nada Nomás aquí Andamos hablando De vacunas Contra el COVID Y contra La disfunción Erectil Hombre ¿Qué es pa' mí Esto, wey? Ahora sí Vamos por la bestia, wey Eh, eres un arquero Sumamente diestro Es casi como si el tiempo Se detuviera cada vez Que disparas una flecha Híjole Si te contara, carnal Ando en Ayahuasca Todos los días Yo aquí Tirando flechas A lo pendejo Debo disculparme, Link Te había subestimado Por completo Por jugar tu destreza En el arco Asumo que has vivido Unas cuantas batallas No lo dudes Eso pensaba Link Ahora soy yo El que quiere pedirte Un favor Te quieres casar Conmigo Sí, sí Voy a ir contigo En ese cofre Hay un arco Que he afinado Personalmente Para la locación Agarlo Quiero que lo uses tú Avísame cuando estés listos Para partir Vámonos Vámonos ¿Te pondrías La vacuna rusa? Uy Pues Eh, de rusas Prefiero otra cosa Pero la vacuna No se me antoja Déjame decirte Descartar Este arco está mejor Te pondré la vacuna rusa Ja, ja, ja Pero no veo la niña Me pondré la vacuna paraguaya Al Hugo Bellacoso Ok Ya tenemos a esto Tenemos que hacer la misión De Van a Boris Tenemos que hacer la misión De este para Para poder acceder A las bestias Entonces Ahora vamos por O sea, ya tenemos listo este Para hacerlo Eh Ya tenemos a La elefanta esa, güey ¿Cuál es el que faltaba? Ah, faltaba el de El de este güey de aquí, güey Espérate, güey Este güey hace mucho calor ahí Tengo pociones Pasa madre Y a todo esto Tengo rupias ¿Qué puedo vender? Espérate Vamos a ir a vender Todo lo que podamos primero Para ver si me acabalo Para el traje Para no estar Para no estar Para no tener que Para no tener que Comprar tantas pociones De estas Entonces vamos a Cacarico Vendemos todo el caballero Que traemos encima Vendemos todo ese desmadre Y Y pues Vamos a ver si nos alcanza Para comprarnos el traje Que nos va a salir Como en 4 mil rupias Algo así creo O más Ya ni me acuerdo Pero costaba como Dos mil el casco Dos mil algo más O algo así Me salieron otros 5 Anuncios al lado No mames Te podría la vacuna rosa Ahí se lo habría ido La vacuna es Te van a inyectar vodka Van a agarrar un algodoncito Acá con vodka En vez de alcohol En vez de alcohol Ahí para desinfectarte La zona Y lo te van a inyectar Y ya que te inyectes Para comprobar De que De que Fue efectiva la vacuna Te pondrán a pelear Un 1v1 Contra un oso La tiendita está por acá Vamos a ir a Vamos a ir a vender Toda la merca Aquí es donde Le podía vender cosas A esta vieja Bienvenido Nada más Como tarde No sé qué Quiero vender algo Qué bien A ver Vamos a vender Esto Vendo todo 420 Alguien dijo 420 No funciona Ok Este No mames Bueno Tengo 5 topazios Tengo otros 4 Ambars A ver Voy a vender cosas De monstruos también Quiero ver Si me logro Acabalar No te preocupes Tómate todo el tiempo Que sea necesario Ay wey Qué flojera La misión Del De De Barrudania Tengo que ir por El baboso este El gordo ese Que se quedó Atrapado en la bodega Y tengo que Guiarlo Ay Qué hueva Yo creo que eso Lo voy a terminar Haciendo fuera de cámara Porque la neta No me voy a concentrar Si estoy hablando Y me voy a estresar Bien cabrón Bueno Pues mientras vamos a ir A ver si podemos comprar No Pendejo Quiero ver si podemos Comprar el traje Primero Tengo 2000 De esas madres Sal Nah Estos a 15 Ah perro Tengo un pollo Ah Lagarto Húmero No es este Con el que se hacían Las pociones Esas de fuego Creo que sí O me estoy quedando Loco Vamos a vender Todo esto Aquí hay pociones Casi ni agua Así que me da igual La vendo Te lo compro Ah Te compro Lo que me ofrezcas Madres Me faltan Un montón De cosas O sea No tengo Cosas Para vender Tengo los dientes Esto Mira Vamos a vender Colmillo Colmillo De mobli Si Te lo vendo Todo Voy a llegar A los 3000 Y vamos a ir A la tienda Esa de De allá Que está Tutu Que está Muy caliente Allá Escuchan Mucho Perreo Se pone En caliente Todo Ah Mira Aquí tengo Un montón De alitas De estos Te vendo Unas Unas alitas Picosas Mira Son de fuego Estas Habaneras Unas alitas Una sopa Bien Chingona Le había echado El ojo Te compro Lo que me ofrezcas Tenía Su Gelatina Ignea Mira Voy a vender Las gelatinas Estas Yo creo Que Puta Bien Poquito Gelatinas Igneas Otras 40 De estas Yo creo Que no voy a Llegar A los 3000 Una salita Barbecue Esto me lo compra 15 Tengo 7 De estos No me acuerdo Para que servían Esta pendejada Pero 15 Creo que esta Era para la armadura O para mejorar La armadura Pues ya no tengo Nada que vender Te vendo Mi arma Por una pizza No Tremendo Rolone La La natipeluso Esa Híjole Nunca La había Escuchado Se bizarra Mira Aquí están Otras Vámonos Alitas A la Mostaza Ya Con eso No me Alcanza Para ni Madres Me dan ganas De arrifarme El bug El bug Del guardián El guardián Del desierto Y llevármelo Pero es que Está Anaboris Es el pedo Pues Vencemos A este Y Anaboris Y Gino Ustedes Que dicen Abro votación A quien derrotamos Primero Anaboris O Amedo Al pájaro O al camello Decídanse Se los dejo A su Decisión Y vamos Y matamos A ese Bueno No lo vamos A matar Vamos a Vencerlo Para poder Acceder Uno dice Que Medo Otro que el camello O que la chingada A medo O al camello O sea Hasta ahorita Va a empate Derrota al camello Para que te deje Toda su mercancía Me va a dar Me va a dar cosas O sea Pues que Hasta que entre Pues Porque o sea Tengo que entrar Y derrotarlo O sea No voy a derrotarla Nomás Le voy a poner Un estate quieto Para poder Teletransportarme Hacia dentro De la bestia divina Y poder vencerla En otro directo Funamos al pájaro De twitter O que El camello Se me hace más fácil El pájaro Vencerle el pájaro Está más pelada Porque vas volando Ahí wey Con la pendeja esta Que va ahí Con la foca esa No te manejas bien Y seguramente Bueno No me van a matar Porque tengo A la plegaria esa O sea Me va a revivir En corto Y es nomás Darle un fleshazo Bomba A cada una A cada una De esas madres Al camello Pues vencemos Primero al camello Entonces Al más difícil Y ya después Vamos por Vamedo Y ya después Voy a farmear Un poco Ahí fuera de cámara Para comprar El traje De antifuego Del Para ir a vencer A rudania Pues decidido Pues decidido Vamos a ir A vencer Al camello Chale El camello Mejor posiblemente Te deje unos cigarros De menta No mames Que asco Pues vamos Por el camello Primero Vamos por Vanavoris Derrotamos Vanavoris Entonces Me voy Teletransportando A donde Está Tengo que ir Hasta donde Está la morra Esa Por ahí Por una Casita Tengo que ir Allá Al techo O algo Así Y me tengo Que cambiar La fucking Ropa Como me caga Tener que Cambiarme En el camello Vas a andar Bien eléctrico Ok Que ya salga El Que salga El Breath of the Wild 2 por el amor De Dios Como lo estoy Esperando Hyrule Warriors Que A ver Aquí está La ropita Ya está Ya estamos Bien Sepsis Ok Tenía que ir A esa casa Que está ahí Porque ahí Donde está La vieja Esa Y tengo que Cazar una foca De estas Pero es que No me acuerdo Cómo se le hace No me acuerdo Cómo se sacaba El escudo Para poder Surfear Con el escudo Me estoy Acabando el cigarro Por eso Estoy hablando Pausado Oh Qué moderno Oh Qué bonito Ah bueno Te me cuitas No manches Esta vende carne Esta vende flechas No me voy a gastar nada Porque tengo que comprar El traje De esa De la morra Aquella De la morra Del pinche De la Para derrotar A Barrudania Esto es como Una temática De la India No Como una temática Hindu Se supone Esta Este pueblo Este poblado Se sabían El dato curioso De que aquí No No nacen hombres O sea Si estas viejas Tienen hijas Tienen hijos Van a ser Todas mujeres Paren a puras mujeres Esta tribu O sea Esta especie A puras mujeres Puras mujeres Puras mujeres Y cuando nace un hombre Lo vuelven su rey Que es algo que pasa Una vez En no sé cuántos Miles de años O algo así Que de hecho Ganon Fue quien nació Fue uno de esos hombres Que nació Tuve la suerte De nacer En este pueblo Y lo volvieron su rey Y se volvió malvado Y todo ese Ganondorf era ¿No? Las amazonas Pues es una Es una mezcla ¿No? Entre las amazonas Y Y la cultura hindú Guerreras hindú Guerreras hindú Ya me quedó el cigarro Voy a ir a agarrar Una foca de esas Y vámonos para allá Una morsa Imagínate si hubieran autos Ok Corre perra Ok No pasa por aquí La vieja esa No La jirafa con jorobas Esa El camello Vamos Dale Mija Dale Cierro Ya llegamos Mezcla de egipto Amazonas No No es egipto Es como Es como una cultura hindú Usan mucha pedrería Se pintan la cara Y se hacen cosas así Como Y hace mucho calor O sea No es egipcio Toca ir hasta arriba A ver Está arriba La vieja esa ¿No? Pero ¿Por dónde se subía? ¿Se subía por aquí? ¿O tengo que preguntar a huevo? No, espérate Primero tengo que preguntarle A la vieja que está aquí adentro Que yo me acuerde Primero le tenía que preguntar A alguien aquí Ok Hola Señora de culo gordo Jamás imaginé que el oro Sería tan poquita cosa Y dice que te vas a enfrentar A la bestia divina Mira, mira, mira Que te reviento, eh Que te reviento No me respires cerquita Hija de tu chingada Te revan Esa narizota Que te carga Si la motel Que te apoya Sus motivos tendrá Por cierto Te está esperando En la cima del puesto de vigilancia Corre Corre A ver Entonces por aquí Supongo yo O será más abajo Vamos a ir a vencerla Vamos a ir a vencer al Al camello medio Gasú madre Se imaginan que esas cosas existieran En la vida real Que fucking miedo Eh, cara de nepe Aquí está, mira Doña cabezona Ah, tenemos a la bestia divina Vanavoris Justo enfrente La única forma de acercarnos Lo suficiente Es con la ayuda De la morsa del desierto ¿Estás preparado? Adelante De acuerdo Pongámonos en marcha Primero nos acercaremos Poco a poco Con las morsas Y yo iré A la cabeza Espero a que llegue el momento Y luego empieces a disparar Tus flechas explosivas A las cuatro patas Navoris absorbe energía del suelo Para poder funcionar Si disparas a las patas Creo que lograrás Que se detenga inmediatamente Pero te advierto Que no será fácil Los rayos que genera Son muy poderosos Basta con que te alcance una vez Para que todo esté perdido Pasa nada Mi fakalifa me protege Con este caso Solo puedo absorber los rayos No sé qué Como sea Ya sé Ya sé cómo tengo que hacer esa misión Tengo que ir pegadito a ti Voliéndote los pedos Y que no me electrocuten Cobíjate en el puesto de vigilancia En el caso de que sufra de heridas Y no puedas seguir adelante Cobíjate en el puesto de vigilancia Pasa lo que pasa No cometa ninguna imprudencia Te traje alguna que otra flecha explosiva No son demasiadas Así que procura usarlas con mesura Uy 20 flechitas No volveré a preguntarlo ¿Estás preparado? Adelante Nací listo Yo diría que del medio oriente Con la India Es la India Combinó con las Amazonas Intenta distanciarte Un poco Ok Perfecto Soy Ryo Descendiente De la Casa Real Gerudo Llegó el momento De usar el poder Del tesoro de los Gerudo Para poner freno A la bestia divina Van a Boris Antepasados Gerudo Respondan a mi plegar Ayúdenme En mi cometido ¡Oh, loco! ¿Se puso un cóndor? ¡Amosai! ¡Nordsai! ¡El verdadero poder del tesoro Corre por mi cuerpo Desborda energía Ni te queda Vieja Shota Yo no veo los anuncios Porque no les he mandado Ni uno Pero qué bueno Que me recuerda Porque ahí les va otro ¡Oh! ¡En marcha! ¡Vamos ahí pues! ¡Fierro, fierro! Mira el Firulais Está sediento de sangre Urbosa No sé qué Sí, dale Dale Apúrate Quiero matar Quiero matar A ese güey Uy, 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 uy Musiquita No, no necesito correr Nomás que me mantenga Dentro de esta cosa Ya todo fino Ni voy a correr Porque luego me Me hago bolas Aquí con esto ¡Ay! Se... Se me perdió La vieja esta Ahí está, ahí está Ahí está A ver, vieja Shota Vente para acá No te quedes atrás Te me escapo Casi me pierdo Tremenda F Iba a hacer esto Mantenernos aquí, güey Cortito, cortito No, no No, no No corras tanto Que me va a matar Esa vieja Digo, la La jirafa esa Vamos Let's go Ya casi llegamos Ya puedo ver su pata Ah, no Su pene Ah, mentira A ver Pues aquí muy bien, güey Aquí estamos dentro ¡Ay! ¡Ay! Los rayos Va a volar una morsa Con su rayo láser Ok ¿Cómo le voy a dar Vieja babosa? Está muy lejos No mames Que no traigo Las putas bombas Equipar No No Estoy muertísimo No mames Vieja, ¿pa' qué te mueves? No Momento retraso Quiero retirarte Jamás Vamos a seguir Le pegué Le pegué un flechazo A la voz Y me maté Vamos Tú puedes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que tire el rayo Y acelero ¡Wey! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Buenísima, güey! Ok Ya le derroté una pata ¡Espérate! Necesito comer Necesito comer Necesito comer Necesito comer Porque me voy a matar Conociendo mi habilidad No mames Estoy jodidísimo Mira, me voy a comer esto Esto Y esto Vale Ya sé Ya sé Ya sé Ok Ya le derrotamos Una pata ¡Wey! ¡Pinche morza! ¡Gira! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos bien Vamos bien Solo queda una ¡Quítate, pinche vieja! ¡Quítate a la verga! Esto lo voy a hacer Aunque sea el último que haga No me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar No ¡No! ¡No! ¡Sáquese! ¡Vámonos! Ya está Derrotada ¡Ay! Mis hijos Acaba de decir ahí Ya Tres veces Me maté Ya está Ya voy a poder Entrar a la bestia Vanaboris Ahora sí Vamos por Barruta Ya sé que tú Me pendejo No me lo recuerdes Pero me mame ¿A poco no? Perfecto Me rifo Me rifo Ahí está Mira Agarramos el mapa De Vanaboris Nos salimos Y vamos por Bamedo ¡Ay! ¡Qué medo! No, mi hija Está viendo Que me maté Tres veces ¿Tú crees Que no te voy a decepcionar? Esperas demasiado De mí Parte la magas Ok Ya está Hoy es jueves ¿Verdad? Ah, sí Mira Mañana es el viernes Astrach Chavos Mañana vamos a estar Con todo Mañana ya tengo Unas cosas preparadas Ahí, güey Que les voy a platicar Que está bien Cachondo el pedo Güey Me caga Que se escuche así, güey Tengo que arreglar Este pedo De la capturadora Sí, ya sé Sí, apúrate Mira Un guardia de copia Como sea No me contes tu vida Quiero nomás el mapa Y ya me voy Ahí está el mapa Ok, sí Espérate No es necesario Tanta violencia Ya está Eh, ¿dónde estaba el mapa? ¿Cómo coño subo por aquí o qué? Ah, ok, ok, ok Está la escalera Está la escalera Por aquí Era aquí Por el culito Sáquese El ojo El ojo Tiene que estar ahí arriba, ¿no? Sí, ahí está El ojo El mapa Agarró el mapa Y vamos por Bamedo A la torre Me como esta Aunque se escucha raro Esto Y esto Ya está Ahorita voy a preparar más comida Bien Dame el mapa Desde que vas a estar Dentro de la bestia Qué buen directo Misora Atlántica Gracias Jonathan Ya que se acabamos Ahora vamos por Por el pajaraco Y Y Buenas tardes Juan Gutiérrez Buenas tardes Danlek Ay, ahorita en el micro Están unos hot cakes Ahorita me los doy a chingar Gira 90 grados Volver, no sé qué Sí, ya está Ya está Gracias, ya Quítate Excelente Como el señor Burns Ahí Excelente Ahí está Mira Ya tenemos esto Así que Vámonos Salir Volve al exterior Simón Cómetela toda Ahora vamos por Bamedo No te tengo medo Hija de puta Maldita bestia divina Ahí está Hacemos el teletransporting A ¿Dónde estaba la aldea Orny? Era aquí Santoria de Zona de entrenamiento Ok, tenía que ir aquí Y vamos con el pájaro Y derrotamos al pajaraco Al pajarraco gigante ese ¿Ya probaste el Hyrule Warrior? Sí, ya lo probé Y no me convenció tanto Está bueno, pero No pago más de mil bolas por él Extrañaba tu voz, güey El sábado Oí Galactic News Bueno, pues güey No sé por qué la extrañas Si podrías escuchar mis videos Y próximamente va a haber podcast Eh, para que ya no extrañen mi voz Ay, a la madre Que me cago de frío Cámbiate ropa Esto Esto Y esto Ahí está Estamos muy frescos Ahora sí, compa A los pergasos Ahora es un Galactic News Sobre lo de Yao Cabrera No, a Ney le importa Lo que haga ese perga No es noticia Lo que haga ese güey Al fin ha llegado el momento De la verdad Debemos plantarle cara A la bestia divina Mamedo Las flechas normales No sirven contra los cañones Tendrás que darles con flechas explosivas Dame 20, dame 20 Flechas explosivas son muy parecidas Toma, aquí tienes unas pocas Otras 20 Vámonos Allá arriba hará un frío tremendo Vas bien abrigado Sí, vámonos O sea, va a ser más frío allá Que lo que estamos a ver Muy bien, pero antes de que nos vayamos Quiero preguntarte algo ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte tanto Para ayudar a vencer a Mamedo? Para ayudar a Zelda Para salvar a los Orni Es mi deber Porque sí Para ayudar a Zelda ¿Zelda? Nani Es el nombre de la princesa A quien servía a rival En el castillo de Haru Hace 100 años No sé qué tipo de conexión Existe entre ella Y la bestia divina Mamedo Pero me ayudarás a vencerla ¿Verdad? Claro que sí Pero por supuesto Pongámonos en marcha Vamos Súbete a mi moto No, no Súbete a mi lomo Nunca habías Otro anuncio Perfecto Shooten Se los anuncio Todos Murió Sampayo No sé quién es Sampayo Uy Uy Épico Aquí estamos al fin Se viene chavo Se viene Eh wey No te subas al pájaro Le guardes en tones Al pájaro Guaya No, pero voy parado Encima de él Es una patineta Hace frío aquí arriba Casi se me congelan Las plumas No hay pedo No hay pedo Mira Ahorita te caliento Te digo cositas Suces al oído Bien Esa monstruosidad Que ves ahí Es la bestia Adivina Mamedo La barrera que la protege Es un auténtico estorbo ¿Qué te pasa? Estás muy callado Vamos a repasar el plan ¿Ves esos cañones? Intentaré atraer la atención De la bestia Para que me dispare con ellos Cuando lo haga Utiliza tus flechas explosivas Para destruir los cañones Entendido Si mi capitán Si necesitas alejarte Para tener más perspectiva Basta con que saques Tu parabela Basta con que te saques A ver Si te sirve la corriente Para ascender Durante un rato Acudiré para volver A cargarte sobre mi espalda Perfecto Obviamente dispara la barrera No servirá de nada No malgaste tus flechas Atacándola Vale Haz que lo que haga No la toques Por último Aunque ya te lo haya repetido Hasta la saciedad No te olvides De protegerte Frente al frío Espero que esto sea suficiente Deja que me prepare ¡Al ataque! Que que me preparen Y que mis huevos Vamos Ocúpate de los cañones Fierro ¡A la ¡Eh! Hijo de la What the fuck Me calculo la caída La caída de la bala Hijo de A ver A ver A ver A ver Come 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 A ver Que que es lo que me da Más curación Esto No mames Hija de la Tremendo Hay un bot Esa vieja Que pinche pájaro Fucking pájaro A ver Ya me quedan Eso nomás Me voy a echar Unos platanitos Ok Tengo que ir volando Hasta donde estás tú Ahí está Te vas a la Te vas a la Gaber Vamos por la Que sigue Lo bueno Que se me Recarga la Estamina Que si no Estaría Jodido Esta ya la Destruí No verdad No 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 Vamos Fierro 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 Me rifo Chavo Soy el guerrero Legendario Por su pollo Que puedo Ay Se me rompe el arco Ya está Easy clap Easy clap Esto Tremenda Speed run Que me estoy marcando Ya está Mira Así Facilito Facilísimo Pero Pero que Ingo Que Algo tan Ingo Que tengo Pero Ingo Ahí está Wey Ay Se lastimó La patita Lleven Llevenlo Con peta Para que Lo curen No The best Best Animu Wey Epic Shonen Ah Que rico Huele Huele A pollo Ah Con razón Huele tan rico Ya me dio hambre Hola Mi master Petido Que tal Para Setamul Falcón Pantera Buenas noches Que onda falcón Si Yo sé Que puedo Wey Tu Llegale Wey Tu Ve y Échate Barbecue En la pierna Para que Este Para más Rico Ay Se come Sara Que huele Huele a perica Daño elemental Crítico Se ataca por medio Del hielo Un enemigo Relacionado Con el fuego Puedes vencerlo Con un solo Oh Que moderna Ok Bueno Vamos por el mapa Del pajarraco Y Pues vamos a ver Si hacemos otra cosa No sé Ahí que se me ocurre Hola Acabo de llegar Muy bien Ángel Llegaste justo a tiempo Porque ya me voy Broma Me falta un poquillo Ah Si wey Winner Winner Chicken Dinner Ese es el Vegeta Wey Si wey Si wey No me contes Tu vida Cállate Viejo Choto Voy a ir por el mapa Ah Tengo que mover Estas cosas Ah Está fácil Wey Está easy clap Esto Lo mo- Lo muevo Con el magnetismo A ver Pero aquí no hay Guardia de copa Lo que Espérate Me cambio Me cambio Las flechas Anormales Y se me va A romper El arco Ya está Eh A la madre Espérate Por aquí No quería ir Espérate Quiero ir más alto Ok Puta Ya la cayó Otra vez Esta se puede mover Ah mira Se puede mover Para delante Y para atrás A ver Jálate esto Para acá Y ya está Espérate Vamos a sacar La Espada Destructora De la oscuridad De tu ano Oh baby Sácate Viejo Shoto Bueno Aquí hace mucho frío Así que me tengo Que poner Esta mamada Huevo Ok No me cabe Tremenda lanza Ah No me cabe Ahí está Mira A ver Mapa ¿Cuántas piedras Te fumas al día? Ninguna Ya se me quitó Lo gay Ya que mi nombre No lo puede pronunciar Nadie Llámame Josh Todo bien Josh Tableta Shaker Verificada Se va a añadir El mapa Muchos thank yous Muchas gracias No me lo maltrates Mucho El filosofilero Wey La spa Instructora De la oscuridad De tu ano Baby ¿Qué les parece Si nos rifamos Una speedrun Del Mario Odyssey También Les gustaría Una speedrun Del Mario Odyssey Si Si Cállate Cállate Claro Que lo voy a conseguir Wey Soy mejor Peleador Que tú Bueno Pues ya era todo ¿No? Así que vámonos Pajuares Volver al exterior Una speedrun Del Mario Odyssey Y Y pues Hacemos el gameplay De Porque faltan Siete días Para que salga El Cyberpunk 2077 Salió la skin De Kratos En Fortnite Híjole Pero ¿Es gratis O tienes que comprar En la tienda? Si la tienes que comprar En la tienda No gracias Si es en la compra De una Playstation 5 A lo mejor Y si me rifo Ok ¿Qué otra cosa Tenía que hacer Wey? Ya llegué A este Tenía que hacer Los templos Porque aquí Hay otros Dos o tres templos Creo Y me acuerdo Más o menos Cómo hacerlos A ver Trashing on Si Una speedrun Del Mario Odyssey Jugamos al Cyberpunk 2077 Al Cyberpunk Lo voy a jugar En 2.0 Voy a poner Mi hermosa carita Ahí en una esquinita Ahí Vamos a Hacer el game El Gameplay El Minecraft Es hasta enero Hasta el otro año Voy a iniciar La serie nueva De Minecraft Vamos a iniciar Con Con Padalustro Volumen 3 O yo que sé A ver que A ver que se me ocurre Ok Esta es el santuario Según yo había uno Había otro por aquí A ver Vamos a ir al santuario Ese Y vamos a ver Si me alcanza Para comprar El traje Ignífugo Si Hay que comprar En la tienda Con tu código Obvio Obviamente Con el código Basura Galactic En la tienda Del Fornite De la Epic Store Del Rocket League En el Oxxo En el Soriana En farmacias De la Or Y donde sea En Rappi También Con mi cara De guapísimo Ahí vamos a hacer El 2.0 Jugando al Cyberpunk Como ya me gasté Los mil Los mil pesos Que tenía Me gasté Los mil bolas Que tenía De En créditos De Amazon Pues yo creo Ok Eso está bien Necesitamos ropa Que No tengo ropa Con resistencia Al calor Y me estoy quemando Estoy ardiendo Donde está mi poción Mujer Donde está Mi super poción Aquí está Beber Ahí está Ya no me quemo Lo voy a comprar Barabara En la página oficial Del Cyberpunk Que está como En 900 pesos 800 y algo Está Esa madre Sale en 2077 Puro retraso No ya está Confirmado Que va a salir Se retrasó Pero porque Tenían que pulirlo Para las consolas O sea Para PC Ya es gold Para todo Ya era gold Pero tenía Tenía unos problemas En consolas Pero eso Ya lo solucionaron Eh Donde estaba La tienda Donde venden ropa Puta Pues ya no sé We Era aquí Donde venden ropa No Esto es un hotel Ah Aquí venden ropa Mira Aquí deben 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 De vender El traje ese Ay Me cansé Este traje Necesito Que parece de bombero Parece de juggernaut El casquito We 2000 Seiscientos Setecientos 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 Más Seiscientos Mil Trescientos Cuatro mil Trescientos Necesito Mira Me voy a comprar Esto para ver Si me da protección De nivel uno Por lo menos Me compro este Y me compro El Esta cosa Armadura ignífuga Simón Dámela Y me van a faltar Oh Me faltan Quinientas Rupias Wey Para este 4200 Dije yo We Saqué mal las cuentas Tres mil Trescientos Ok A ver Si me pongo esto Me da protección Me da protección Dos ya Ok O sea Si me pongo esto Protección Uno Aquí ya voy Full protección Dos O sea No necesito El casco Ah Vale Pero no Lo del Lo del Yunobo Eso Lo voy a hacer Fuera de cámara Porque está bien Pinche enfadoso Me cae gordo Ese pinche Verga Sáquese Sáquese Pinche Vieja Oye No sé por qué Llevo esta cosa En la espalda Me voy a poner La espada Destructora Alguien Está listo Para un Depilodiano Soy Suscriptor De antaño De tu canal En youtube Hoy es mi cumpleaños Por favor Podría Mantarme La madre Como regalo Oh Chinga Tu madre Pedrolas Ya está We Feste Festejalo Y tócate Ponlo De notificación De whatsapp Ropa Wushy Oh Está Verguísima Pues yo creo Que aquí Lo voy a dejar We Porque lo de Yunobo La neta No tengo Ganas De Encabronarme Con ese Pedazo De imbécil We Que es Retrasadísimo Lo voy a hacer Esto después Ah Mira Ese es el El wey Este El 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 campeón Goron Ah Que moderno Bueno pues aquí lo dejo Entonces Ahí nos vemos Muchas gracias Por pasarse Al directo Chavos Mañana Pues ya se la saben Viernas astral Vamos a echar la plática Va a ser como hasta ahora Así que Ahí se Ahí se ven Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos En el próximo Directo